hoy les venimos a compartir un hermoso vídeo bajando la carretera del crucero hacia managua en este recorrido lo iniciamos en el municipio del crucero les vamos a recomendar siempre bajar en cambio tercera segunda nunca tiren el vehículo en neutro una recomendación que siempre tienen que seguir cuando bajen cuestas como la cuesta el plomo la del crucero la del coyol la cucamonga y muchas otras pendientes que hay en nicaragua que es muy peligroso realizar esta acción ok luego de eso revisen la dirección del vehículo los frenos para evitar futuros accidentes pues qué que tengamos que lamentar en este recorrido les vamos a hablar un poco de todo lo que se puede hacer ahora en el crucero y las noticias nuevas que hay sobre una nueva carretera cuatro nuevos miradores y es que acá pues puede comprar fruta incluso venden bastantes lotes de terreno hay varias notificaciones que están vendiendo terreno hay un mirador nuevo en las colinas del crucero y el antiguo mirador que se llama las nubes ok hay hoteles restaurantes policías centro de salud y muchas comunidades que son muy productivas en café mango y aguacate ok acá les recomiendo a mano izquierda pues estacionarse con mucho cuidado revisar los vehículos e incluso también puedes comprar fruta la nueva carretera el crucero ahora ofrece hasta cuatro carriles también le voy a recomendar si va a bajar con mucha carga revise bien los frenos pero vamos a hablar un poco de la nueva carretera que conecta el crucero el boquete con la comunidad de santa ana y conecta a las nuevas comunidades de carretera vieja león y villa el carmen san rafael del sur y hasta pochomil acá nosotros llevamos el vehículo en cuarta y en veces pues lo tiramos a terceras frenando nunca pero nunca lo tiren en neutro por ahorrar 10 20 pesos de gasolina porque si se les apaga el vehículo y no lo pueden encender es un problema grandísimo no adelanten embajada es peligrosísimo y sobre todo muy pendiente a los vehículos que vienen a alta velocidad para pues hacer cualquier maniobra evasiva dentro de los nuevos miradores que se van a desarrollar en la carretera el boquete santa ana van a ser las vistas más preciosas según los medios de comunicación dos van a ver hacia managua y los otros dos van a ver hacia el océano pacífico y esto se está desarrollando ya con esta nueva carretera van a ver muchas nuevas oportunidades para todas estas comunidades que pueden poner ventas de comida pueden poner también hoteles hospedajes y para el sector de carga para los furgoneros cuando vienen del salvador o de honduras por la carretera vieja león pueden acceder por esta nueva carretera y ahorrar hasta nueve kilómetros y sobre todo toda la subida de la carretera sur así que esto es uno de los beneficios que trae la nueva carretera que se acaba de restaurar en el crucero después de esto les invito a que vengan a conocerla vengan a ver pues que pueden venir al mirador que está muy bonito caminar tomarse fotos vídeos hay muy buena recepción de señal de las torres de comunicación de ambas empresas y nosotros también íbamos a hacer un en vivo pero se nos agotó la pila grabamos bastante pues que ya no nos dio chance pero si les vamos a hacer un en vivo se los tengo pendiente les invito a que me comenten sugerencias comentarios críticas acá en este canal ustedes pues son los que mandan y estamos recolectando sugerencias donde quieren que vayamos qué es lo que quieren que grabemos y como les digo traemos nuevos segmentos donde comer donde comprar y muchas cosas nuevas acá ya estamos llegando a un sector en donde se volve hay tres carriles ya dos de subida y uno de bajada acá tiene que regular la velocidad porque ya es más poblado hay colegio y les invito pues a que seamos responsables al momento de manejar también hay vehículos en la vía que en veces se mueven salen y son los accidentes pueden ver cómo a las lomas les han bajado para que la carretera sea un poco más plana y no hayan esas grandes pendientes acá dice que es escuela entonces acá les invito a ir a menos de 30 kilómetros por hora porque pues circulan estudiantes y maestros esas zonas paradas de los microbuses autorizados así que ya vamos a llegar al sector de serranía acá en la carretera el crucero que es la carretera sur acá transita mucho mucho furgón autobús vehículo y es una de las carreteras que más transitan pues los caraceños las personas de san marco diriamba nandaime porque recordemos que la economía de estos municipios también se concentra en que muchas personas vienen a trabajar a managua y vienen a estudiar así que esta es otra parada esta es la entrada al incae así que ya aquí la carretera se vuelve a cuatro carriles igual pues les invitamos a no exceder el límite de velocidad si pueden bajar a 40 kilómetros por hora pues muy bueno se los agradezco que respeten los límites y que cuiden también sus vidas así que igual pues aquí es un cruce peatonal hay que tener mucho cuidado y ya vamos a llegar a serranía serranía se ha desarrollado bastante e incluso cazapelas instaló un taller express para toda esta zona esto viene a dinamizar porque ya las personas pues pueden hacer sus mantenimientos de vehículos mucho más rápido en frente hay dos plazas comerciales nuevas que se están llenando con clínicas farmacia y miscelánea tiendas de conveniencia ferretería y esto hace de qué sea una zona comercial más activa y muchas personas que trabajan en managua pueden hacerlo en su localidad muchas gestiones pagos compras revisiones de vehículos compra de medicamentos y es lo que hace que la zona cuando hay inversión de este tipo generen empleo a las personas locales así que ya vamos a llegar a serranía y pues acá pueden ver de que también hay que minorizar la velocidad disminuirla porque pues aquí hay colegios iglesias y es la entrada a una comunidad entonces espero les haya gustado pues este pequeño vídeo bajando el crucero les invito siempre con responsabilidad a caminar en las carreteras en nuestras lindas carreteras de nicaragua que he leído muchos artículos que dicen que en nicaragua tenemos las mejores carreteras yo solo he viajado a al salvador a honduras panamá y pues en mi criterio propio sí pues tenemos carreteras muy lindas y pues hay que cuidarla así que muchísimas gracias nos comentan se suscriben a las nuevas personas y pues nos comparten hasta un próximo vídeo